Ese man ta' huevao, ese man ta' huevao, yo sé, Rafita, wow, ese man ta' huevao, él la lleva pa' to' lao, yo sé que no es na' de ella, pero él siempre ta' colao, después que la acompaña, se to' lo mandao, ella le dice chao, wow, ta' huevao, ese man ta' huevao, él la lleva pa' to' lao, yo sé que no es na' de ella, pero él siempre ta' colao, después que la acompaña, se to' lo mandao, ella le dice chao, wow, ta' huevao, boom, Y yo pensaba que le echaba ese frutalco, ¿cómo le dicen a esos manes? ¡Pasa barco! Que se la tira, que es un capo, que es un narco, ¿cómo le dicen a esos manes? ¡Pasa barco! Él la saca de aquí y la lleva pa' chilao, pregunta si ella deja que la sobe o algo más Él no toca ahí, tampoco toca atrás, porque si la soba, no tregar nada más Él le compra bucana, el pollo, el carro alquila, y si te pregunta, baby, ¿qué tú opinas? ¡Ele pagarín! Todo eso se evita, porque después te lo grita ¡Pagarín! Y yo pensaba que le echaba ese frutalco, ¿cómo le dicen a esos manes? ¡Pasa barco! Esa es la tira, que es un capo, que es un narco, ¿cómo le dicen a esos manes? ¡Pasa barco! Él es un paganini, él la lleva pa' el cine, y cuando tiene se compra a Sansón con Guinness Él es un payaso, peor que tres patines, cuida con otro man Y le dicen, papi, ya me vine Ay, ya te dije, no trabaja en la CP, pero como ves, está giridosa con el pez Dice, tengo hambre, papi, yo quiero comer, y él le compra a McDonald's o tal vez KFC Y yo pensaba que le echaba ese frutalco, ¿cómo le dicen a esos manes? ¡Pasa barco! Quiere bochichoso, quiere puro ricocho, que se coman el bizcocho Quiero un loco, un demente, que siempre vaya arriba, y la leche descremada se la tire encima Y cuando esté giriéndola, escuche la vecina, y que la cama la exprima Ese man está huevado, él la lleva pa' todos lados No sé que no hay nadie ya, pero él siempre está colado Después que la acompañan, se toro mandado Ella le dice chao, wow, está huevado, boom Real bar to the sun, chef van de filo, Néstor el maestro, da flow edichan Ey yo pitito, con el gordito Ey yo sesh, rapita, ustedes no son manas, así que pasean guiales No es que ustedes agarren a la yele usted, usa el coma No vi, no quiero más que la pase, no vi, quiero más que la haga sexo Con la boca un demente, un loco, un sinado Los ampul no pasean guiales, los ampul andan en puro meneo sucio, activamos Rural Cartier, Regin Bull, Sadaki, Regin Bull